¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí lo que tenemos que hacer señores es tener activado lo que me siento administrar complementos Simplemente tenemos que verificar de que esté activado, si no está activado, activalo Y bueno ya que lo activen señores ya simplemente se mete en un mundo Y vamos a poder disfrutar estos increíbles mods que la verdad están bastante geniales ¿Cuántos mods son? Son 3 señores, 3 principalmente porque no han salido mods Ya saben que a mi me encanta traer lo que me siento un pack de mods Pero en este momento pues no han salido muchos mods y por eso es que no les puedo traer un pack muy grande Pero próximamente les traeré un pack muy grande si es que apoyan este video Así que por nada señores, ¿Qué mods traemos señores? Traemos lo que me siento el más experiencia Que nos ayudará a lo que me siento tener más experiencia a la hora de matar Lo que pasa esto es que cuando matamos regularmente nos da medio de experiencia O media barrita de experiencia Y con esto nos va a dar mucho más, nos va a dropear más experiencia Otro que tenemos es lo que viene siendo inventario infinito Como pueden ver tenemos lo que viene siendo inventario infinito Lo cual está bastante geniales Para lo que viene siendo almacenar diferentes tipos de cosas en nuestro inventario Y bueno también tenemos lo que viene siendo el infancy baby Que viene siendo tener lo que viene siendo un... Cuando exponemos lo que viene siendo un mob Va a salir un bebé Lo cual está bastante genial señores Como pueden ver la verdad que está bastante genial Y bueno pues antes de todo les quería comentar De que lo que viene siendo la experiencia te la da a modo random O sea también no es tanto trampa Principalmente porque en veces cuando matas a un animal Lo que hace es que te da lo que viene siendo mucha experiencia En vez de te da poca Dependiendo de tu suerte Así que bueno señores, espero que les guste este increíble pack de mods Como pueden ver vamos a ir aquí Vamos a ver para que vean que todos los mods Están lo que viene siendo aquí Como pueden ver tengo el 100k El doble de experiencia Lo cual está bastante genial Y el de Inoffense Baby Un saludo a todos los creadores Ya saben que el link de descarga está en la descripción Al igual que también el link del foro Donde saqué todos los mods Para que se pasen y apoyen a los creadores Que la verdad será ese montón Bueno chicos pues nada Les quiero comentar también De que pues ya voy a empezar a editar más los videos Espero que les gusten Y yo me espío androides Se me cuidan Hasta la próxima Ya saben apoyar el video con su like Si quieren más packs de mods Que la verdad nos encanta Así que bueno androides Yo me despido Hasta la próxima Cuídense mucho Chao chao